Prófugos capturados y droga decomisada fue parte del trabajo que efectuaron los oficiales de la Fuerza Pública en la zona sur del país. Las autoridades capturaron a tres personas prófugas de la justicia costarricense durante las últimas horas. El primero, un hombre de apellido Brenes, quien tenía una medida cautelar que le prohibía ingresar al cantón de corredores, la cual incumplió. Los oficiales lo detuvieron en la vía pública en ese cantón fronterizo. El segundo detenido es de apellido Fletes, quien también incumplió las medidas interpuestas por el juzgado de Golfito. El hombre permanecía en el centro de ese cantón hasta que los oficiales lo detuvieron e indagaron en el sistema policial, el cual le reveló su orden de captura. El tercer aprendido es un hombre quien tenía orden de captura por pensión alimentaria de más de medio millón de colones. El hecho sucedió en Puerto Jiménez de Golfito. De acuerdo con la Fuerza Pública, el hombre tiene antecedentes por agresión con arma. En cuanto a droga, los oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a una mujer de apellido Enríquez por el presunto delito de venta y trasiego de droga al menudeo. Todos fueron remitidos a las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.